Hablemos ahora de los hispanos más prominentes en Washington, personajes que ya están haciendo desde ahora el cambio en la vida política de Estados Unidos. De eso trata el segmento de Armando Guzmán, Issues, Caras y Voces. Anoche, como cada año, hubo varios invitados latinos al informe presidencial. La distinción fue personal para cada uno de ellos, pero también es una forma muy común estos días de los gobernantes para congratularse con el más creciente segmento de la población americana, los latinos de Estados Unidos. Conozca usted a Marcela Sánchez. Su columna en el diario Washington Post es de ida en el continente entero. Lo que Marcela publica desde Washington le sirve a muchos gobiernos del hemisferio en las decisiones que toman. Tú te has convertido en una líder de opinión no solamente en Washington, sino en Latinoamérica. La cuestión es dónde estamos los latinos en realidad. ¿Qué tan difícil es hacerla aquí, Marcela? Estamos llegando cada vez más. Yo creo que hay más funcionarios electos que son latinos. Hay más incluso miembros del gobierno, en el gobierno federal, que son latinos. Todo eso es solamente un avance y va a seguir pasando. Marcela es un ejemplo de los latinos que lograron el sueño americano. Pero entre ella y Lidia Osorio hay más de 45 millones de historias de inmigrantes latinos. Venimos a buscar un futuro, ¿no? Venimos a buscar otras cosas aquí. Y como a veces decimos, por uno pagamos el pato todos, ¿no? Lidia trabaja para vivir, día y noche, en lo que puede. Su historia es de trabajo y de muy poco éxito todavía. Para dar un restrepo a este analista del Centro sobre el Progreso Americano, las cifras y los números en este país dicen mucho sobre los latinos. ¿Tienes optimismo acerca del estado, de la unión de los latinos en Estados Unidos? Mira, como muchos del país es uno de inquietud. Obviamente con problemas económicos y el fracaso económico que estamos viviendo como país tiene un impacto importante y grande sobre la comunidad latina en particular. ¿Desproporcionada en relación al resto de la comunidad americana? Parece que sí. Parece que el impacto sobre los latinos, en particular en lo hipotecario, ha sido más grande en la comunidad latina que en el país en general. 110.674 será el número de viviendas embargadas a latinos por la crisis hipotecaria. Los latinos del país somos casi el 15% de la población, pero más del 21% de los casos de embargos de viviendas. Pero sería un error medir el éxito de la comunidad latina basada solamente en números de dinero, porque la realidad es que somos una comunidad con éxito porque somos una comunidad trabajadora. El problema no es ganar dinero, el problema es ganar respeto. Y los ataques vienen porque el inmigrante, ahora no nomás vamos a California y a Nueva York y a Florida, vamos a Nebraska y North Carolina y Georgia y Alabama y lugares que nunca tenían latinos. Lugares... Y en donde no les caíamos bien de todas maneras. Exacto. Y así que lo que pasa, cambio es difícil para cualquier comunidad. Cualquier. Aquí en este foro de Maldés se analizó el estado de los latinos. Preguntas hubo muchas. Respuestas son las que siguen faltando. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.